La sombra de tu amor Dejaste en mi La siento en mi soñar Y al despertar Mira bien dentro de mí Y verás que eres todo Para mí Y más Aun así el dolor Nos alcanzó Un beso sin final Que me quedó Nada más que soledad Ecos de felicidad Y por siempre recordar La sombra De tu amor De tu amor